I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información que usted necesita saber del mundo del espectáculo Vamos a iniciar con Justin Bieber, que está siendo demandado por un hombre quien estuvo metido en una pelea con él durante las finales de la NBA del año 2016 El hombre quien fue identificado como Tobias Cannon acaba de desarchivar la demanda en una corte de Los Ángeles contra Justin Bieber detallando la pelea y responsabilizando directamente al cantante por todas sus heridas El hombre dijo que los guardaespaldas de Bieber se involucraron en la pelea que finalmente lo mandó al hospital para tratar una conmoción cerebral obviamente pide miles de dólares en compensación Y bueno, hay rumores de divorcio entre los Beckham, pero ellos han dicho de que todo eso son simples rumores Victoria Beckham publicó un mensaje en Instagram de su esposo diciendo que lo ama y lo extraña al mismo tiempo que circularon varios reportes con rumores sobre la supuesta separación de la pareja No habrá ningún comunicado ni divorcio, le dijo un portavoz de la pareja a los periodistas Estas son noticias falsas de redes sociales, es todo una pérdida de tiempo muy extraña y vergonzosa, dijo él Los Beckham por su parte anunciaron que subastarán la ropa que ocuparon para la famosa roda del príncipe Harry y Meghan Markle Y le cuento que Jennifer López llegó a las 100 presentaciones en un casino de Las Vegas y vaya manera más sensual de celebrar J-Lo recibió un enorme pastel y en medio de la euforia se animó como ustedes ven a hacer un sexy twerking que ya recorre la red de manera viral Extasiada por la residencia que ha resultado todo un éxito en Las Vegas Jennifer llevó la fiesta a la azotea del recinto y festejó hasta altas horas de la madrugada Y es que las presentaciones de la barrigua en Las Vegas han roto récord de recaudación Tan solo en 2016 se convirtió en el espectáculo más lucrativo al recaudar 34.7 millones Y obviamente regaló este twerking para sus seguidores Bueno la verdad de que Jennifer López siempre nos tiene ahí bien pendientes de sus redes sociales Y más cuando hace este famoso twerking Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que este fin de semana vayan a consentirse A cualquiera de las barberías de Rufians en sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también en Multiplaza Ahí los van a atender con una amplia gama de servicios Todo para que usted luzca mi calidad Yo me despido hasta acá y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!